La belleza es mía, mía. Marisol Hernández te puede enseñar a confeccionar joyas maravillosas. Solamente tienes que llamar al 809-592-6523. Escuela de Diseño y Confección de Joyas de Meris Accessor. Atención mujeres que tienen problemas en sus órganos genitales, porque aquí les presento al mejor ginecólogo de todo el país, el doctor Jalil Pérez. Especialista en cirugía láser. Se ofrece evaluación gratuita en vaginoplastia.g y labioplastia. El doctor Pérez ofrece sus servicios en el Hospital Metropolitano en Santiago Homes, en el consultorio 911. Ahí está el teléfono para que llames y hagas tu cita. Dermatestetic quiere cuidar tu piel y es por esto que ofrece estos super combos. Eliminación de celulitis y grasa localizada por solo $12,500. Gratis una radiofrecuencia. Eliminación de arrugas finas y envejecimiento por solo $6,000. Gratis una hidratación facial. Dile adiós al acné y a las manchas por solo $5,000. Gratis una máscara secativa antiacné. Las estrías ya no son un dolor de cabeza y es que por $9,000 ya no las verás más. Y gratis una hidratación corporal. Para lucir una piel bella y libre de defectos, pues debes hacerte la depilación láser. Por $2,500 por sesión Dermatestetic, el punto exacto entre la belleza y la ciencia. Con los teléfonos 809-724-1390. La belleza y la ciencia. La belleza y la ciencia. La belleza y la ciencia. Es que eres tan perfecta, nunca te olvidaré. So don't even bother asking if you look at me. Papi Carlos Rose, Carlos Rose, Carlos Rose. Papi, que papá Dios te dé muchas bendiciones. Que esa voz tuya se mantenga hermosa, espectacular. Porque qué voz, qué voz tan linda tiene ese niño. Y ya te dije, como te dije al principio, valga la redundancia. La humildad te puede abrir puertas en todas partes. Que nunca en la vida se te suman los sumos, aunque ganes muchos millones y muchos premios. Y ahora, señores, voy con goleticas para que usted pierda libras. Libras que no van a volver nunca más. Goleticas que está hecha a base de sábila, manzanillo, vitamina C, adonesa, mamelis, pasiflora. Tiene 20 años en el país sin ningún tipo de efectos secundarios, ningún tipo de problemas. Tú puedes adquirirla en los teléfonos que están en tu pantalla si no te gusta hacer ejercicio ni dietas. Así que a tomar goleticas para que puedas perder de 20 a 25 libras por mes con unas gotas que están hechas para eso. Para adelgazar sin hacer daño, cuidando tu salud. Goleticas. Y ahora llegó el momento de yo colocar esto aquí. Porque ayer fue una sensación la oferta que dimos en Estados Unidos del colágeno hidrolisado. Lo vieron por montones en Annie Salón y Spa, en una veterina, porque ella es la distribuidora exclusiva en todo el estado de New York, en New Jersey y también Massachusetts. Y la gente me dice, mía, Dios mío, llamé y no pude ya caer dentro de las 20 personas que adquirieron esta oferta. Y la oferta hoy continúa, señores, porque yo deseo que todos ustedes disfruten del mejor colágeno que hay ahora mismo en el país y casi todo el mundo, puedo decir yo. Porque qué calidad la de este colágeno elaborada por Estel Natural Product en la ciudad de Miami. Señores, colágeno amarillo, el de mayor calidad. Hombre y mujeres, atención, porque la oferta continúa para 20 personas en Estados Unidos. Las primeras ventas que llamen al 1-800-407-6525 se llevarán el kit de cuatro productos, señores, cuatro productos por lo siguiente. Un frasco de 60 cápsulas, usted lo paga, el segundo le sale a mitad de precio y dos frascos de crema totalmente gratis para que pueda decir que va a ser joven por muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque el colágeno hidrolizado es la proteína de mejor y fácil absorción que hay en el mercado. Y nuestro cuerpo, señores, es prácticamente proteína. El pelo es proteína, la piel es proteína, los músculos es proteína, la masa muscular es proteína, los huesos es proteína. ¿Por qué? Por lo siguiente, resulta ser que si el colágeno falta en nuestro organismo, la piel se agrieta, se arruga, se pone fea, se deshidrata también. Si falta colágeno en nuestro cuerpo, el músculo se achica. Hombre, usted que quiere tener un cuerpazo, a tomar colágeno para que esa masa muscular sea grande y sea fuerte. Mujeres, que por el paso de los años los huesos se van decalcificando a tomar colágeno hidrolizado, que va a ser el que logre que esto sea mucho más fuerte y tenga mucho más resistencia. Eso a nivel de salud. Señores, la cantidad de tejido conectivo que necesitamos en el cuerpo es en todas partes. En todas partes, ¿por qué? Porque es lo que mantiene todo pegado, es decir, la piel del músculo. Entonces, si este tejido está débil, la piel se cae, pero ya no hay necesidad de que nada se caiga en tu cuerpo, porque tomando colágeno hidrolizado, va y mía se pera, puedes obtener la juventud que tanto buscas, pero sobre todo la salud. Así que 20 personas se llevan esta oferta nuevamente en el día de hoy. 1-800-407-6525, coge el teléfono, marca para que seas una de esas personas agraciadas con esta oferta para que tenga por mucho tiempo colágeno en casita. ¿Por qué? Porque hay que tomar los señores todos los días, todos los días, todos los días hay que tomar colágeno porque todos los días perdemos colágeno. Y algo muy importante, las personas que trabajan mucho, se fatigan mucho la mente, la memoria, el colágeno hidrolizado también es bueno para eso. Dios mío, es que somos colágeno. 98% de colágeno es lo que usted necesita para que pueda tener funcionabilidad en todo su cuerpo. Claro que sí. Y este se lo puede dar para que sepa que esa es la proteína que más abunda en nuestro cuerpo y nuestro organismo, el colágeno. Si no lo sabía, entérese y a tomar colágeno. Y si es el de mi acepeda, mucho mejor. 1-800-407-6525 para que llames y aproveches la oferta que tan solo 20 personas van a llevarse en el día de hoy. Así que no lo pienses, es tu salud, es tu belleza la que está en juego. Y en New York está Ana Costa con la venta exclusiva, 718-731-6972, igual que Ana Costa. Nos vamos a una pausa, llama, adquiere tu colágeno porque cuando retornemos vamos a hablar con unos chicos que están llenos de colágeno porque creo que todavía no cumplen 20. Le voy a preguntar después de la pausa, no se vayan de ahí. Frontier, aquí en La Belleza es Mía, después de la pausa. Frontier, aquí en La Belleza es Mía, después de la pausa. Frontier, aquí en La Belleza es Mía, después de la pausa. Y también se va a dar un producto de hierro y proteínas que son asimilados inmediatamente por su cuerpo. A Moringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Por sus habilidades antiinflamatorias, la Moringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Y ahora quiero presentarles al doctor Luis Lazocé, quien viene a hablarnos acerca de este maravilloso producto, la Moringa. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. Doctor, ¿la Moringa puede prevenir algunas enfermedades? Definitivamente, la Moringa con documentación testimonial en diferentes partes del mundo. Hay personas que han dado testimonio de que anemia, presión alta, diabetes, entre otras enfermedades como enfermedades de la piel, así mismo como la presión arterial. Hay personas que consumen varios medicamentos y han reportado que han reducido a su mínimo uso estos medicamentos. La Moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico, al igual ayuda a prevenir y curar enfermedades como artrosis y artritis. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Por eso les recomiendo que para ordenar su Moringa llame ahora mismo al número que aparece en pantalla. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. ¡Gracias! 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 Te lo digo cada día, eres bella, hermosa, hermoso. Tú que me ves a través de tu televisión y por eso es que voy con este contenido espectacular y bello también, como tú y como yo. Señores, viene la gente de Solo Fitness a ponernos en forma Angelique para que tu cuerpecito se ponga nitido y vas a ver cómo. Natural English para que puedas comerte el inglés con cuchillo y tenedor. Además, Miss Tutti que ya llegó de New York y algunos artistas para que le pongan sabor a este miércoles de ejercicios aquí en La Belleza es Mía, que también viene Cristinita. Ya lo saben. You're amazing, just the way you go. You know what time it is, daddy. Que bien se ve su cinturita, disculpe el atrevimiento, pero si no te lo digo me arrepiento. Tranquila que el locuro no se ve, pero si se siente, mientras más te pega, más te pone caliente, el locuro no se ve. Solo entretenimiento, reggaetón y todo el mundo contento no se ve, pero si se siente, mientras más te pega, más te pone caliente, el locuro no se ve. Solo entretenimiento, reggaetón y todo el mundo contento. El locuro no se ve, pega a la pared, sube los DJs, dime que lo que es, sube el volumen bien duro, pa' que la chorima es bien culo, ¿qué te pasó? Sube el bajo bien tabú, pa' que las gatitas se suelten y llenarlas de su tal. Ok, toma, toma, dale, dale, mucho tempo en estilo playa, quiere perreo, pues entonces dale, el locuro bien salvaje, de la Disney con frontiers durando el coche, el asesino. Toda la mujer es más arriba, que eso es mío. Lo mío es sin compromiso, cuente fresca pa' rajarte el fundío, tú sabes que estamos en el party y en ser mío, los mañetes con tu gata bien no se ve. Pero si se siente, mientras más te pega, más te pone caliente, el locuro no se ve. Solo entretenimiento, reggaetón y todo el mundo contento no se ve. Pero si se siente, mientras más te pega, más te pone caliente, el locuro no se ve. Solo entretenimiento, reggaetón y todo el mundo contento. De lejos se te ve que tú quieres de mí lo que yo quiero de ti. No sé qué me pasa a mí, la nota me dio pa' ti. Saliste sol y ya para disco, algo me dice que andamos en busca, lo mismo. Sin compromiso, así vacilamos los dos. Ni pintó un trago, conmigo se envolvió, no se me quitó, su movimiento me tiene adicto. Lo mío es sin compromiso, cuente fresca pa' rajarte el fundío, tú sabes que...